Buenas los cabros, ¿cómo están chiquillos? Aquí nuevamente Panchitos Clus y con una nueva reacción en el día de hoy chiquillos. Les traigo un video hermano, pero un videazo bro. Hermanos míos, en este día vamos a reaccionar al gran matador, José Marcelo Sala. Un histórico, un referente, un goleador. Chiquillos, ¿por qué elegí al matador? Porque en Instagram me recomendaron muchos videos, pero el que más me gustó fue el matador. Chiquillos, vamos a ver goles en la selección, vamos a ver goles en la Universidad de Chile, vamos a ver goles en River, vamos a ver goles en Lazio, vamos a ver goles en la Juventus, vamos a ver de todo hermano, así que va a estar entretenido. Ahora, ¿por qué a mí me gustaba mucho el matador? ¿Por qué? Porque cuando él definía, siempre era a los costados, nunca a nadie le llegó a tapar algún balón, sino que definía limpio, fuerte, de tijera, de globito, se pasaba al arquero, hacía lo que quería prácticamente el matador. Así que vamos a reaccionar chiquillos y espero que lo disfruten. Chiquillos, se me olvidaba, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita que es re importante para que siga creciendo el canal y estés al tanto de todo el contenido que está pasando en el canal. Oye, me estoy acostumbrando a decir, esa hueá me está saliendo bien. A día de hoy sigue con traumas. ¿No encuentran que el video está medio incompleto? Por supuesto que sí, chiquillos, viene el momento intelectual. Marcelo Salas vino al mundo el 24 de diciembre de 1974. Vivió en toda su niñez y parte de su adolescencia en la ciudad de Temuco, con su madre Alicia Melinao, su padre Rosenberg Salas, su hermana Claudia y su abuelita María. Su gusto por el fútbol nació en las canchas de barrio de la sureña ciudad de la novena región, donde comenzaba el sueño de Marcelo Salas, convertirse en un gran futbolista. Comenzó su vida futbolística en su ciudad natal, Temuco. Su padre lo inscribió en la escuela de fútbol Green Cross, que hoy en día es deporte Temuco, pero no duró mucho allí, pues su edad era demasiado menor a la del resto de sus compañeros de equipo, por lo que casi nunca jugaba. Por esa razón, su padre lo llevó a su club de barrio, el FC Santos. En 1983 entra la serie Penecas del Santos, en la posición de mediocampista, y con la camiseta número 10 jugó el torneo de la Asociación Regional de Fútbol de Temuco. En 1991 viaja a la capital, Santiago de Chile, a probarse en las divisiones inferiores de la Universidad de Chile, donde después de 10 minutos de juego, con el equipo suplente, quedó seleccionado y fue goleador en todas las categorías. A partir de ese momento, comenzaron los llamados a Temuco para pedir su pase, así, a los 16 años de edad, fue traspasado a la Universidad de Chile por la módica suma de 66.800 pesos chilenos. Voy a dejar también la conversión a dólares por aquí, para que sepan cuánto es, ¿vale? Los pastos de la capital no hicieron más que confirmar los atributos futbolísticos de Marcelo Salas. Su debutante, Zoin Kabata, con la camiseta azul de la Sub-17, no pudo ser mejor, anotó dos goles. Ese mismo año conquistaría sus primeros títulos, con la juvenil y de goleador. En 1993, y con 18 años de edad, Salas ya comenzó a alternar con el primer equipo, donde debutó profesionalmente el 10 de abril de 1993, ingresando en un partido por la Copa Chile ante Colchagua. El 4 de enero de 1994, el delantero consigue su primer partido como titular frente a Cobreloa en Calama. A pesar de que el au perdido 2-1, Marcelo logró un buen debut, marcando el gol de los azules. Ese gol marcaría el inicio de la gran carrera profesional del matador. El campeonato nacional de 1994 fue la consolidación de Marcelo Salas en el equipo. El romántico viajero sumaba 25 años sin títulos nacionales, se quía que era motivo de mofa y humillación permanente en ese entonces. Esa gris realidad cambió definitivamente ese año, como dijimos, de la mano o principalmente del botón izquierdo del gran Marcelo Salas. El 20 añero atacante convirtió 27 goles en el torneo regular, más otros 12 en la Copa Chile y 12 en la Copa Comebol de ese año, 41 goles en partidos oficiales. Tan brillante fue el año de la consolidación del delantero que la hinchada de la U lo apodó el matador, al convertir un triplete frente a Colo-Colo. Marcelo desplegaba en la cancha esa aura que identifica a los grandes del fútbol, gracias a él y al sólido plantel del romántico viajero, donde contábamos con Luis Murray, Sergio Vargas, Patricio Mardones, Raúl Aredes, entre otros. Pudimos volver a levantar una Copa. Los años de oscuridad habían quedado atrás y la U se coronaba campeón después de 25 años. A principios de abril de 1995, los azules comandados nuevamente por el Lulo Sociedad debutaba ante Provincial Osorno, duelo en que Marcelo Salas anotaba un doblete en la victoria por 5-2. En dicha campaña, el matador aportó con 17 goles en 27 duelos que jugó, donde volvió a marcarle a Colo-Colo. Así, el romántico viajero obtuvo su bicampeonato y se clasificó a la Copa Libertadores del 1996. En el 1996, la Universidad de Chile hizo una tremenda campaña por Copa Libertadores. Con Salas como figura, los azules vencieron a la UC en su debut del certamen internacional por 2-0. Con un tanto del matador, luego conseguimos una victoria sobre el Botafogo de Brasil, donde el delantero volvió a convertir. Ya clasificados a la siguiente ronda, los universitarios chocaron ante el defensor Sporting del Uruguay, instancia en donde Marcelo Salas contribuyó a la victoria del duelo de ida. Al marcar un tanto en Ñuñoa, luego los azules pasaron a los cuartos de final, donde enfrentamos a Barcelona de Guayaquil. El matador volvió a anotar y lo hizo en el duelo de ida, donde vencimos a los ecuatorianos por 2-0. Finalmente, los universitarios enfrentaron a River Plate en semifinales, y en un intenso partido de ida, el romántico viajero logró un empate como local 2-2, con un gol de Marcelo Salas, quien ya era pretendido desde Argentina y por los millonarios. El partido de vuelta y con un gigantesco robo, quedamos eliminados. Luego, Salas fue transferido a River por 3 millones y medio de dólares, equipo donde obtuvo la apertura de 1996 y el bicampeonato del 1997. En tanto, se coronó campeón de la Supercopa Sudamericana con los millonarios. Tras su paso por el cuarto argentino, donde lo catalogaron como ídolo, el matador pasó a Italia, donde supo hacerse un nombre. En 2005 volvió al club de sus amores, Universidad de Chile, convirtiéndose en el capitán y líder indiscutido del equipo con quien llega a dos finales sin poder ganar el trofeo. En la apertura del 2007, se mantuvo alejado de la actividad, volviendo para la cruzura del mismo año, recuperado físicamente y con una nueva nominación para una gira europea con la selección chilena. El día 28 de noviembre del 2008, anunció su retiro del fútbol profesional, luego del partido del 23 de noviembre, donde Universidad de Chile venció Corelóa por 3-2 en el estadio nacional, dejando para el recuerdo 155 goles en torneos oficiales de primera división, 248 goles como futbolista profesional, 111 en la Universidad de Chile, 48 en River Plate, 48 en la Lazio, en la Juventus anotó 4 y 37 en la selección chilena. Bueno, cada bro, empieza la reacción. Maury H.E., recuerden ir a suscribirse a Maury H.E., chiquillos, que es el dueño del video. Voy a dejar su link abajo en la descripción, ¿vale? ¡Ándate, besado! ¡No, hermano! ¡Qué crack, weón! ¡Mira! ¡Mira! ¡El matador por mano! ¡Cáchate! ¡No, hermano! La aceleración típica, cacha. Recuerden lo que les dije, de que siempre definía los costados y el arquero nunca alcanzaba a manotearla, nunca. Fíjense. ¡Qué weón lo mató! ¡Lo mató al brasileño! ¡Matador del mundo! ¡Matador de Chile! ¡Karkuro, qué grande, Karkuro! ¡Mira! ¡Qué grande, weón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué golazo! ¡Mira! ¡Se la cambió de lado! ¡Medio golazo, weón! ¡No! ¡No! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué me estáis contando, hermano! ¡Mira el medio salto! ¡Si no era Zamorano, era Salah! ¡No! ¡No, de Mungay este gol, hermano! Gol en Wembley, weón. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué enfermo, weón! ¡Mira! ¡La palomita para adentro del uruguayo, weón! ¡Weón! ¿Cuándo me voy a tirar un goleador así? ¡Nunca más, weón! ¡Matador, weón! ¡Mira cómo se la quita aquí! ¿Dónde va ahí? ¡Toma! ¡Mira, weón! ¡Si hace lo que quiere! ¡Hace lo que quiere el weón pesado! ¡Mira, cacha! ¡Qué nivel, weón! ¡Toma! ¡De derecha! ¡De izquierda! ¡El enganche! ¡Toma! ¡Me la cambio toda de lado! ¡Mira, weón! ¡Mira! ¡Qué golazo, weón! ¡Uf! ¡Mira, weón! ¡Que hace lo que quiere! Ya había dicho eso, creo Es que, hermano, es verdad ¡Mira, de globito! ¡Bombalet, hermano! ¡Qué grande bombalet, hermano! Está diciendo que nunca un futbolista chileno había jugado bien en... en Argentina Que el director técnico argentino no lo quería poner Y... el entrenamiento lo llevó a debutar contra Boca y... hizo dos goles ¡Qué grande, weón! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Pero mira! ¡Hermano! ¡En la final, weón! ¡En la final de la Libertadores! La tranquilidad para definir, hermano Se voltó por ahí y sigo los nervios Mira Pero es una máquina, po Mira, Cacha, mira Lo esperó, lo esperó y... se la dio doyito La cambia toda, mira ¿Viste? Siempre definiendo los costados El arquero nunca la manoteó, hermano Impresionante Mira, pero qué pedazo de gol, hermano Cacha, mira Hermano Es que cómo no vaya a flipar con Sala, weón Cacha Marcelito Sala por, cabro Un like por Marcelo Sala, hermano Mañana si viene Zamorano, cabro Ojo Reacciona a las mejores jugadas de Zamorano Si estamos viendo a Sala hay que ver a Bam Bam Zamorano por, hermano, ¿no? Así que mañana video de Bam Bam Zamorano Ya saben ya Hermano Qué calidad, weón Y estoy claro que vamos a ver quizá el mismo nivel o mejor que Sala Bueno, para mí los más grandes de Chile Pero, hermano o sea no le puedo ir del espacio a Sala weón Cacha, weón pero qué vida, weón si hace lo que quiere el hombre este la cagó Tranquilidad máxima, hermano Hermano Toma sácala Toma sácala Toma sácala Y todavía no se la manotea de mano ¿Se dan cuenta? Siempre definiendo los costados o se pasaba al arquero o de globito pero nunca la manotearon Ahí se desvió Mira, bro Uff Mano pero qué balazo le metió Uff de derecha Grande matador Qué gran video, hermano Grande matador Sala Bueno, chiquillos obviamente si les gustó el video recuerden dejar su like suscribirse compartir el video, chiquillos para que más gente vea las reacciones del fútbol hermano estamos revisando en estos momentos a los mejores jugadores del fútbol chileno y de la historia del fútbol chileno He empezado, Woody También recuerda seguirme en Instagram abajo va a estar apareciendo espero les haya gustado chiquillos que lo hayan disfrutado muchísimo que se hayan informado y que hayan visto las mejores jugadas del matador mañana se viene Bambam Zamorano así que estén atentos activen la campanita y les va a llegar la notificación que estén muy bien chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!